Música Ya podemos abrir Hay densidad, acá hay densidad Este es un momento sumamente importante No hicimos ningún tipo de misterio en las redes sociales, ¿verdad? No, creo que no Vamos a abrir Cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan Qué lindo que es abrir cajas, ¿no? No Bueno, un futuro cambio para la nena Es el manullo Y aquí está Es una modificación A la nena de ajera Otra cosa muy importante Es el service Y llega el líquido refrigerante Líquido refrigerante Posta que sí Ya le toca Ya le re toca el líquido refrigerante Hay unos separadores que nos han puesto Para que no se golpeen Lo otro día Perfectamente Embalado Y lo más importante Que hay adentro de la caja Son los cascos Los cascos Cascos Que anoche La re necesitábamos La re necesitábamos Rápidamente Para no aburrir a nadie Vamos a abrir el casco Todo esto nos asesoró Joaquín De Córdoba Moto A quien le mandamos Un super abrazo De agradecimiento Un genio Joaquín Que nos super orientó Nos esperó Nos asesoró Nos ayudó Todo, todo, todo Todo eso Es genio Trato de hacerlo Lo más rápido posible Sí, por favor Un poco por ansiedad Y otra para que ustedes No se aburran Anoche no veíamos nada Ahora les vamos a mostrar La comparativa A qué hermoso casco Qué hermoso casco Joaquín Está buenísimo Pero quédense ahí Con la imagen De este casco Que nos recomendó Para ver nuestro caso Está acá Este es nuestro visor actual Digno de jubilación Gracias Gracias por estos cuatro años No se ve nada Este es el otro casco Está extraño Cuatro años De rutas y caminos Gracias Gracias, gracias Pasarán a la estantería De Tijendo a Mediatura en el Mundo Tienen mucha historia que contar Y caminos Y ahora Estos nuevos cascos Brutal Seguridad Para nuestras cabecitas Siempre El casco Una herramienta fundamental Antes de salir a cualquier lado En moto Usar casco Pero además Le pedimos a Joaquín Algo que no teníamos Y es El equipo de lluvia Ay, qué lindo No pesa nada Hiper liviano Hiper liviano Y además Acá hay una cosita más Porque van a viajar Con nosotros Muchas gracias Joaquín Ay, me encantó Córdoba Motos 30 Ay, mirá 30 años Qué lindo Córdoba Motos Bienvenidos a Eligiendo a mi destino Mundo en moto Gracias 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 Para, y el mío El mío Cuando estemos en Córdoba Posiblemente este sea tu casco Ah, ok Los iremos a visitar Acá tenemos el otro equipo de lluvia De mujer Acá tenemos remerita De Córdoba Motos De Córdoba Motos Excelente Y rápidamente Vamos a El otro casco Y acá está El otro casco Hermoso No pesa Nada Es rebatible Qué lindo que está Aerodinámico Hermosísimo Hermoso Hermoso por dentro ¿Dónde es el sol? Ya tenemos casco Espectacular Bueno, eso Lo queríamos compartir con ustedes Este es S Tamaño S Este es mío Luz, algo para decir De las nuevas incorporaciones Que Gracias a Córdoba Motos Sí Buenísimo Gracias chicos Me encantó Me encantó Mirá lo que sí Mirá lo que sí Mirá lo que sí Mirá lo que sí Una belleza Una belleza Y me va espléndido Me va buenísimo Dolizio Sigue avanzando la aventura Sigue avanzando Eligiendo mi destino en moto Gracias Córdoba Motos Por estos cascos Jubilamos estos cascos Le vamos a hacer mantenimiento a la moto Equipo de lluvia Se viene Manubrio de nuevo Más modificaciones viajeras Buena vida Y buenas rutas Tenemos cascos luego Más modificaciones viajeras Y 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 más caminato Lúîn Voce D